Los comentarios sarcásticos del príncipe Harry que rompieron la confianza de la princesa Kate y provocaron una ruptura real. Según los informes, el príncipe Harry hizo un comentario sarcástico que rompió la confianza de la princesa de Gales y, a su vez, provocó la ruptura real entre ellos. Según un experto real, este comentario del duque de Sussex probablemente signifique que la princesa Kate no tendrá prisa por solucionar la disputa con su cuñado. Hablando de la ruptura entre el príncipe Harry y la princesa Kate, la experta real Katie Nicole dijo que la pareja solía ser muy, muy unida antes de que Harry y Meghan Markle renunciaran como miembros de la realeza. Y añadió, cuando piensas en las revelaciones personales, y creo que puedes llamarlas comentarios sarcásticos hechos sobre Kate en Spare, Harry rompió la única regla y es permanecer en silencio sobre asuntos familiares. En sus reveladoras memorias, que se publicaron en enero, Harry habló sobre la disputa real y criticó a Kate, a quien también llamó la hermana que nunca tuve y que siempre quise. En declaraciones al Sun, Nicole añadió, si bien Kate y Harry solían ser muy, muy cercanos, ha habido una ruptura total de esa relación. No creo que Kate esté enojada, creo que es más un caso de sentirse muy decepcionada, muy decepcionada y herida al saber que no tenía derecho a responder. A diferencia de su esposa, Nicole añadió que el príncipe William estaba muy enojado con su hermano por arrastrar a Kate a esto, sintiendo que ella era inocente en todo momento. Nicole añadió, Kate, actuó en gran medida como una pacificadora, trató de que los hermanos volvieran a la normalidad y que Kate fuera arrastrada a esta saga sucia fue perturbadora para ella y ciertamente enfureció a William.